Como bien lo decís, estamos transitando el tiempo Juárez Mal, este tiempo tan especial para los cristianos, los católicos, de preparación hacia la Semana Santa, hacia la Pascua de la Resurrección. Y tradicionalmente los viernes se reza el Vía Crucis, a la Iglesia, y bueno, nuestra comunidad este viernes lo vamos a tener en otro sector, justamente de la ciudad de San Carlos, donde, bueno, allí vamos meditando, reflexionando, con el protocolo conveniente, con los barbijos, caminando por las calles, en las distintas estaciones que se van desarrollando. Bueno, este viernes tenemos justamente la salida, desde la esquina de Calle Salta, esquina Sarmiento, hacia la Placita Balbina, ahí va a culminar el Vía Crucis. Entonces en ese sector se va a rezar este viernes, a las 20 horas, el Vía Crucis, también en ese respectivo horario 20, y algunas de las otras radios 21 horas, lo transmiten por las FM de San Carlos, el mismo texto del Vía Crucis. Invitamos a participar, en caso de mal tiempo, que esté lloviendo o algo por el estilo, en el Vía Crucis se reza justamente en la Capilla San José Obrero, porque es de aquel sector. Padre, este es el primer fin de semana donde se cambian los horarios de celebraciones religiosas, se deja de lado lo que era el horario de verano, y cuáles serán los nuevos horarios a partir de ahora. Sí, bien, es decir, a partir de este sábado tenemos nuevos horarios, a las 18 horas en San Carlos Norte, que también hay cambio de horario, 19 y 30 horas aquí en San Carlos Centro, y después el día domingo cambia el horario de la tarde, 8 y media de la mañana, 10 de la mañana en la Capilla San José Obrero, y a las 19 y 30 horas también aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo. Los dos cambios, digamos, son de las misas vespertinas de la tarde, que pasan a ser sábado y domingo, 19 y 30 horas. ¿Le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, vamos a comenzar la tercera semana de la cuaresma. El texto del Evangelio es un poco extenso, por eso no lo voy a proclamar ni leer, pero bueno, la idea central es en este camino justamente de conversión, donde preparación vamos a ver, en primer lugar, Jesús que da la importancia al lugar de la oración, al templo. Habían hecho del templo, justamente allí en el tiempo de Jesús, un lugar justamente de comercio, y Jesús que toma una actitud y hace ver esto de que no hagan de la casa del Padre una casa de comercio, sino un lugar de oración. Y después de esto, justamente Jesús invita a descubrir y va como anunciando cuál va a ser el misterio de la muerte y de la resurrección. Va como anticipando, va como preparando. Eso nos puede ayudar también a cada uno de nosotros, que también vamos a ir preparando nuestro corazón para esta semana tan importante. Quizás en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, hemos experimentado la paz que nos da a entrar a un templo, a un edificio, un templo en el silencio, en la oración. A veces esto se da en los santuarios marianos, se da mucho ese experimentar esa paz, esa tranquilidad. Esta experiencia, podríamos preguntar, lo que a veces experimentamos también, lo que significa entrar en Jesús, unirme a Él, vivir en su presencia. Podríamos un poco reflexionar sobre eso también. Es decir, qué significa entrar en el templo de mi corazón y en mi vida, que Jesús también quiere entrar allí. Por eso le tenemos que pedir con mucha confianza al Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestras visitas al templo sean un verdadero encuentro contigo, porque sólo Tú puedes salvar nuestra vida. Bueno, la bendición mía para cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus actividades.